¡Suscríbete al canal! Un poco mordedor ¡Cómeme! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco mordedor ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Livérame! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Si no me hubiese hecho gracia tener que bordear toda la misión ¡Señor! No, mejor... ¿Por qué? ¡He dicho que lo dejes! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? El almacén de madera para preparar los pasos que daremos a continuación. Ven a verme a las tumbas de ahí, bella. ¿Qué tramará la orden? Ven a verme a las tumbas de ahí, bella. Y darle la capricha a ese anciano. Reúnete conmigo en las tumbas de ahí, bella. ¿Ok? Podría saber quién eres, pero tiene toda la pinta de que vas a ser un personajado o algo así. Así que prefiero no verte. No me culpes. No me culpes. No me culpes. ¡No, no, no, no! Ah, vale, que estás ahí a tu bola Ah, vale, que estás ahí a tu bola Vale Muerto Yo ya no sé cuántos he matado El líder no es Yo pensaba que iba a ser el líder No 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 ¿Aliados, pues? Si prefieres. ¿Ok? ¡Hela! ¿Heroicas? ¿Osesinar inocentes y quemar aldeas es una heroicidad? ¡Qué poca visión! La Orden tiene una perspectiva más amplia. No buscamos una paz efímera. Nuestro trabajo es eterno. ¡Maloca! ¡Hela! Mira este lugar. ¡Qué prometedor! Te preguntarás por qué te perseguimos. He matado muchos de los tuyos, me lo imagino. Cassandra, eres una fuerza de la naturaleza. ¿No lo has notado? El peligro te acecha como los buitres en un campo de batalla. Simplemente no podemos dejar que existas. ¿Serías capaz de matar a alguien por su sangre? No da asco. Nosotros no somos el enemigo. ¿Te lo has planteado? A nuestros ojos, tú eres la encarnación del caos, la enemiga de la paz. No juzgues con tanta rapidez, Cassandra. Hay muchos puntos de vista. Ok. Ya hemos llegado. ¡Mira qué vistas! Mesenia, una hermosura, ¿a que sí? Ve al grano. Sé lo que pasó, Endime. ¿Cómo murió Natakas? ¿Tienes la fortaleza necesaria para oír la verdad? Quiero saberlo todo. Ese día no vimos a nadie en la playa. Ni a Natakas, ni al niño. Habían escapado, o eso creíamos, hasta que oímos un llanto. Procedía de un barco encallado en la arena. Era el suave pero inconfundible lloro de un niño. Él pidió. No tenían escapatoria. Natakas trató de resistirse, pero fue inútil. Lo único que quedaba era el niño. Encontraré a Morges. Seguro que no espera menos de ti. Dime qué quieres de mí. Nuestras historias las escriben los pocos que tienen el poder para darles forma. Uno no habla con alguien como tú todos los días. No hay absolutos, Cassandra. Ni siquiera para los mancillados. Eres como el fuego. Naciste con el potencial para destruir, pero también para calentar e iluminar la oscuridad. Un calor que intentaste destruir. La gente muere, Cassandra. Antes o después, caeremos en el olvido. Nos desvaneceremos como un sueño lejano. Nuestras acciones, sin embargo, si tienen significado, perdurarán. Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerden de ti? Quiero que me recuerden como alguien que nunca se amilanaba ante una pelea, aunque tuviéralas de perder. Bien. Me has dado mucha información. Gracias. Ahora debemos despedirnos. Y mi pregunta es... ¿Vas a dejarme ir con vida? Te voy a matar más adelante, así que... No, pero habría que matarlo. No puedo dejar que vivas. Ni ahora, ni nunca. Somos lo que elegimos. Viviré y moriré según mis elecciones. Debes saber que no detendrás a la orden. Aunque muramos, seguiremos viviendo. Estamos en todas partes, ahora y en el futuro. Ha sido un placer conocerte, Cassandra. Vale. Vale. Vale, Rubén. Veo un miembro de la orden de los antiguos en los humedales del suroeste del fuerte del monte Hitome. La bahía de Hades. Suroeste. Humedales. Humedales. O sea, por aquí. Eso creo que es un humedal. Vamos. Vale, a ver Por favor, caballín No me la lías Y si no me equivoco Eh, sí, es el último Y si no me equivoco Y si no me equivoco A lo mejor aquí arriba Eh... Había un miembro de la orden de los antiguos En los humedales Al suroeste Del fuerte... Ah, del fuerte del monte Sí La zona es buena Vale, allí a lo mejor Vamos, vamos No Ahora vuelvo Vamos a ver 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 ¿Y dónde mierda está el tío este? Vamos a probar allí? Vamos a probar aquí Primero No No Por aquí tampoco ¿Y dónde mierda puede estar entonces? Vámonos A ver Había un miembro de los antiguos En los humedales Al suroeste del fuerte del monte Sí Sí ¿Estos son los humedales? ¿No? Vamos Vamos ¿Pero ir por todo el bordecito ahora? Yo que sé Yo que sé Oli Eh... Paun ¿Me haces un favor? Porque llevo buscando un buen rato Y no lo estoy encontrando ¡Eh! ¡Míralo! ¡Míralo! Lo que creemos que nos define Son las mentiras que nos esclavizan ¡Joder! Lo que me ha costado Tenía que llegar yo Exacto Pues si te digo que he pasado por aquí Como tres, cuatro veces Y en ningún momento el juego ha dicho Sí, sí, es aquí ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! Vamos primero a por la última Tendría más sentido, creo, ¿no? Matar primero a esa y luego tal Y lo que dije al principio